Es indudable que la ciudad pasa por un momento difícil en materia de suicidios. Es indudable que es doloroso ver a muchas familias que cada día asisten a funerarias, cementerios, lugares donde la tristeza ronda para dejar el cuerpo sin vida de un ser querido que ha tomado una decisión dolorosa, triste y en muchas ocasiones posible de prevenir. Desde la Alcaldía de Manizales estamos haciendo unos esfuerzos inmensos en colegios, en fábricas, en los hogares, desde el despacho de la secretaria con un equipo interdisciplinario. Es muy normal que en la ciudad le pregunten mucho al alcalde qué va a hacer o qué está haciendo. Nuestras estrategias hoy son cerca de 10 para enfrentar este fenómeno que hoy golpea fuertemente la ciudad. Pero me atrevo como alcalde a preguntarle a los padres si saben dónde están los hijos, a preguntarle a los profesores cuál ha sido el comportamiento de sus alumnos, a preguntarle a los tíos cuándo fue la última vez que se interesaron por saber de la vida de sus sobrinos, a preguntarle a los patronos si saben la vida de cada uno de sus empleados. Porque aquí resulta muy fácil encontrar siempre un responsable, pero resulta, parece muy difícil asumir la corresponsabilidad que implica la prevención de las lamentables tragedias que implican los suicidios en la ciudad. Este mensaje que me sale del corazón y que me duele en el alma es para pedirle a todos que entendamos que la prevención del suicidio no es tarea únicamente del alcalde o del secretario de Salud, es tarea de todos los manizaleños. Si nosotros queremos una ciudad que de verdad tenga más oportunidades, tenemos que trabajar mancomunadamente. Esto no puede seguir siendo un escenario donde el único que tiene que preguntarse cada mañana si el día anterior hubo una tragedia, una tristeza, un luto o un duelo en la ciudad surgido de un suicidio, sea el alcalde. Este tiene que ser un tema en el que trabajemos todos de la mano. Que el niño de la cuadra, más que el hijo de la familia, sea el hijo de todos los vecinos. Que el jovencito que va a la cancha todos los días y hoy no fue al entrenamiento, sea una preocupación para todos los compañeritos, para el entrenador y para los padres de familia que lo conocen. Si el joven no fue al salón de clases, que además del profesor, también se preocupen los compañeros, los directivos, los padres. Si ese trabajador que ha sido muy bueno, ha bajado el ritmo, presenta algunas condiciones o comportamientos que deben llamar a la reflexión, abordémoslo y preguntémosle qué es lo que pasa. Que si el niño llega todos los días tarde y nunca sabemos dónde está, averigüemos quiénes son sus amistades o qué rutas están asumiendo. Si el niño no se para del computador y hoy tiene diálogos permanentes con desconocidos, que nadie sabe de dónde vienen ni entendemos las indicaciones que le están dando, pues hagamos la intervención. Pero prevenir el suicidio es trabajo de todos. Que este mensaje les llegue al alma y al corazón, para que todos ustedes nos ayuden a prevenir y evitar dolores y tragedias.